¿Cómo te sientes regresar a Los Ángeles? Ya embarazada, cuando regresaste a promocionar el CD a venir. Me siento feliz, feliz. Los Ángeles es donde me enamoré. Los Ángeles es donde mi baby fue concebido o concebida. Porque yo tengo seis meses y la última vez que vine aquí fueron hace seis meses. Y entonces estoy feliz. Los Ángeles siempre me recibe con mucho cariño y mañana no espero menos. ¿Eso no sabes si es mujer o...? No, el 3 de diciembre, si Dios me lo permite, voy a dar a luz. Y ese día va a ser como si estuviera abriendo mis regalos de abajo del árbol. ¿Y no quieres saber nomás...? No, yo lo que necesito es que mi bebé venga con salud. Eso es todo. Actualmente estoy pasando por un proceso que tengo dos fibromas ocupando espacio, el espacio del bebé. Y esa es la pelea que tiene el bebé o la bebé con los fibromas. A mí, en realidad, el sexo hembrita o varón no me interesa. Yo lo que quiero es que mi bebé el 3 de diciembre llegue con salud. ¿Y tú cuándo vas a dejar los escenarios para quedarte a cuidar? Sabemos que usas zapato alto. No, yo nací para esto. Yo no tengo por qué cambiar, ni cortarme las uñas, ni cambiar el tipo de letra que canto. Yo seguiré siendo yo lo único con un bebé, igual que Jennifer López sigue siendo Jennifer López, Beyoncé sigue siendo Beyoncé. Yo sí voy a tener un periodo de tan pronto de a luz estar el primer mes con mi bebé, pero ya tengo que irme a trabajar porque yo no puedo respirar si no estoy trabajando. ¿Y a los escogidos a dónde van a ser? ¿Aquí en Estados Unidos o en Puerto Rico? Pues tenemos un leve debate porque la familia de mi esposo está en Puerto Rico y parte de mi familia y el resto de mi familia está en Miami. Entonces, nuestro bebé va a ser boricua, o sea, puertorriqueño, pero estamos debatiendo en donde más tranquila pueda dar a luz. Que por favor, la prensa que me llama tanto y me apoya, que me apoyen y me dejen dar a luz tranquila ese día.